¡Suscríbete al canal! Tenemos a Alicia López, tu romántica de folclor. ¿Qué te dice Alicia? ¿Cómo está? Tu saludo para Carajén. Mucho gusto, señor Genaro. Yo encantada por conocerle, por darme esta oportunidad de hacerlo hoy. Gracias, la verdad, por darme la oportunidad nuevamente. Alicia, ¿de qué parte es usted, Alicia? Bueno, yo vengo de Distrito Chilia, que es provincia de Patás, de Libertad, que es todo el norte, ¿no? Saludos para toda la gente del norte, Chile, Patás, Guamachuco. ¿Qué tiempo estás cantando hoy, Alicia? Yo estoy, ya va un año, un año estoy empezando en lo que es la música folclórica, cantando el guayno, con arpa, y a veces, ¿no? Con teclado. Voy a ver, o sea, más que todo estoy centrada ahorita en lo que es arpa. Alicia, dime, ¿qué música te pide más? Ah, ya, ahorita lo que estaba pegando es que la música de Osito Barney, estoy bien convencida que es la música que más ha pegado en mi voz. Sí, ¿no? A ver, Alicia, si no siente, pero es un pedacito a capilla, pues ese de Osito Barney, ¿podría ser? Claro, claro, sí. Estoy bien convencida que ya no amo a nadie, ahora solo vivo, solo para cantar, porque me he dado cuenta que no existe hombre bueno, esa es la causa que ya no sé querer. ¿Queremos números para contrato para que te llamen, te contraten, pues, Alicia? Bueno, lo que manejo yo es 954794978. ¿Para contrato y algo más? No sé. Solamente para contrato, para maltrato, no, ni lo piensen. Ya sabes, eso es para contrato. Alicia, a todo esto, ¿en tu familia le gustan la música? La verdad que no, soy la primera en mi familia que le gusta la música, la única que... Mi mamá no, o sea, le gusta escucharlo, bailar, pero nunca les han nacido lo que es cantar, el escenario, o sea, a mí me apasiona mucho cantar. Dime, ¿a mí le da un artista? Mi artista favorita que empecé de niña fue Svilda Avila, que la adoro a ella. La verdad que cuando yo, hace poco, era como seis meses, que la vi cantar en Guayabamba. Casi me suelto una lágrima, porque mi anhelo mío, mi sueño era conocerlo a ella en un escenario. Mira tú, qué bien, Alicia. Sí, bien, Alicia. Alicia, ¿qué consejo le haces a los nuevos valores que están empezando a hacer como tú? Bueno, chicas, chicos, que sigan con fuerza hasta lograr lo que se proponen, ¿no? A veces es un sueño, es difícil de lograrlo, pero no es imposible. Alicia, ¿qué le puede ser a los amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, amigos del Facebook, que la mayoría que me están siguiendo son varones, creo. Tampoco, como quieras, en mi Facebook de Alicia López, tu romántica del escenario. Bueno, que sigan mi página, que está Alicia López, tu romántica del escenario, y mi Facebook como Alicia López. Les agradecería muchísimo. Ya luego, ya en 15 días o en un mes, va a haber nuevas sorpresas. Alicia, a todo esto, ¿cómo te ves de acá cinco o seis años? De acá cinco o seis años, ya con un grupo bien centrado, bien ya formado, y solista, pues. Esa es la idea, pues, ¿no? Sí, es la idea, la idea de todo artista, creo. Una vez más, pues, tu número para contratos. 9-5-4-7-9-4-9-7-8, solamente para contratos, nada para maltratos. Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me amas. Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me amas. Por favor, ya no me busques, tengo mi esposo, tengo mis hijos, soy mujer casada. Por favor, ya no me busques, tengo mi esposo, tengo mis hijos, soy mujer casada. El propósito, un saludo especial para todos los solteros y los casados. Qué linda canción, Alicia. Alicia, todo esto, anécdotas que te haya pasado en viajes, porque todo viaje es anécdotas, cuente una de ellas. La anécdota que me pasó fue olvidarme la letra en escenario, creo que a todos nos ha pasado al principio. Me olvidé la letra cantando en un escenario, me quedé así, no, lo único que me quedó fue darle el micrófono que justo una, o sea, del público me estaba jalando el micrófono, yo me olvidé la letra y fui y le entregué el micrófono, tú más canta porque ya me olvidé. Pero fue, no, como dice, una anécdota más en el escenario que me pasó. ¿Y cuándo fui? ¿Dónde fue eso, Alicia? Eso fue cuando canté, tuve una invitación en producciones Captcha, que está en 2 de mayo también. Ahí fue con el señor Efraín, Efraín Captcha. Bueno, pues, ¿tienes aniversario, fecha que organizas? Ahorita, en este mes no, en este mes estoy, mi aniversario lo estoy pensando hacer en julio o agosto, porque julio también justo cae la fecha que es mi cumpleaños, el 2 de julio. Entonces, estoy pensando hacer primero mi cumpleaños o, si no, estoy pensando hacer mi aniversario, que es en agosto. De Alicia. De Alicia, no, otro tema más, pero podría ser, ¿de quién podría ser esta vez, eh? Pero, ¿de quién podría ser? De Alicia, pues, no, de ese delgado, la canción más conocida, cuando yo te conocí, Cholito Mañoso, para todos los mañosos. Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso, tenías cara de sonso, cara de humilde, sin saber que tú tenías malas intenciones, te entregué mi amor sincero, mi fiel cariñito. ¡Qué linda canción! A todo esto, Alicia, ¿cómo te hace ese corazoncito? Cuéntanos. Mi corazón ahorita está, ¿qué le puedo decir? No triste, ¿no? Está feliz por mis objetivos que voy logrando, por, o sea, aparte de esto, también estudio una carrera universitaria, universitaria, y bueno, estoy en eso y en la música, que me apasiona, me gusta, me, no sé cómo le puedo explicar, es un sentimiento que no se puede explicar, ¿no? La música es muy bonita, por todo el mundo, o sea, le gusta el guay, ¿no? Qué bueno, Alicia. Bueno, Alicia, pues se me ha tenido un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero en otra ocasión, ya no muy lejano, es una entrevista, pues, tuve pida para Creagen, Alicia. Ya pronto estaremos, esto, lanzando nuestras primicias, y ya me imagino que coordinaremos una nueva entrevista con Creagen, y saludos para toda la gente que lo sigue a Creagen, con el señor esto, Genaro, y yo encantada de haberlo conocido, y espero que haya una nueva entrevista dentro de poco. Yo creo que sí, ok, Alicia, un abrazo, ¿eh? Claro, sí.